El Sunny Apartments ofrece varios alojamientos situados en diferentes puntos del centro de Sitges, a menos de 300 metros de la playa y a solo 5 minutos a pie de la estación de tren de Sitges. En todos los apartamentos hay aire acondicionado. Los apartamentos, que tienen el suelo de madera, disponen de una sala de estar con sofá, televisión de pantalla plana y reproductor de DVD. La cocina o zona de cocina está equipada con lavadora y microondas. Algunos apartamentos gozan de balcón o terraza y conexión wifi gratuita. En esta zona, los huéspedes encontrarán bares, restaurantes y supermercados. La oficina de turismo está a 5 minutos a pie. Sitges es una localidad situada en la Costa Dorada, a 40 kilómetros de Barcelona. El parque temático PortAventura está a 40 minutos en coche y el aeropuerto de Barcelona queda a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.